Música Segundo título suramericano, de verdad que contento, feliz, me preparé duro, muy duro, fuerte, ya casi un mes y medio preparándome para conseguir este nuevo título, bueno, dos veces ya campeón suramericano, de verdad que feliz, contento, esta medalla, bueno, se la dedico a mi país, a esos 30 millones de personas que de verdad que siempre me han seguido, me han apoyado, a mi familia, a mis hijos, y bueno, para hacerlo, se va esta medalla. Música